Y claro, ellos lo niegan, pero lo han hecho. La Biblia declara dos cosas, entre tantas que declaran. Que las personas que hacen daño terminan sufriendo ese mal ellas mismas y ese mal termina acabando con ellas. Aquí tenemos un refrán mundano que dice, el que ríe de último ríe mejor. Que también es muy positivo. Pero no solamente eso. Es que también me ofenden. Ofenden a una persona que dice la verdad. Que dice la verdad. La verdad que ellos pueden comprobar que la tienen ellos dentro, pero que no lo quieren reconocer. Uno dijo hoy que si lo de Chávez era una dictadura, era la dictadura más bonita de todo el mundo. Ese hombre es un auténtico sinvergüenza. Y como es sinvergüenza, hay muchos que son los que mantienen a Hugo Chávez frías en el poder. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención con ustedes.